El Presidente de la República, el Presidente Duque o cualquiera que ejerza esa gran dignidad del Estado colombiano es el Comandante Supremo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Y yo creo que históricamente está claro que hay que liderar en el terreno, que hay que acompañar a los hombres y mujeres de esas instituciones, darles mensajes, señales claras, mensajes de apoyo y acompañamiento. Creo que por la circunstancia que se va a dar donde se dio el ataque masivo a esos centros de atención inmediata, bueno, se incendiaron 60, o directamente a cerca de 290 policías que resultaron lesionados ese día en todo el país, pues era necesario que ese Comandante Supremo mostrara su acompañamiento, su presencia, su decisión de liderar esas instituciones. En lo personal, debo decir que no necesariamente ponerse la chaqueta de policía me parece acertado, lo digo con mucha franqueza. Creo que hay que ir, liderar, acompañar, pero de una u otra manera dejar esos símbolos institucionales, precisamente sagrados, en manos de quienes portan esos uniformes y quienes precisamente en su función nos usan por una razón de ser y una razón de fondo. Pero lo digo con mucha franqueza, creo que es muy importante ese acompañamiento del presidente, creo que es muy importante dar lineamientos en términos de el deber ser, de la protección de la ciudadanía, al mismo tiempo de la forma como estas instituciones deben actuar en defensa de los derechos, en defensa de los ciudadanos y, por supuesto, dar señales claras de aquello que no está bien cuando eso ocurre.